¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar una aplicación muy buena, de verdad bastante, bastante completa para su Mac o para su PC con Windows de Wondershare que se llama Dr. Phone y lo que esta aplicación nos va a permitir es gestionar absolutamente todo nuestro dispositivo no importa si es iPhone con iOS o si es un, por ejemplo, aquí tengo un Galaxy S24 Ultra o Android en general va a funcionar con ambos sistemas operativos, tiene muchas funciones, si les puedo mostrar alguna de ellas o mencionarles más que nada alguna de ellas, vamos a poder respaldar, vamos a poder actualizar, vamos a poder recuperar archivos vamos a poder hacer transferencias de archivos, vamos a poder ver la pantalla de nuestros teléfonos en la computadora gracias a esta aplicación y muchas opciones más pero aquí me voy a enfocar en este video de cómo transferir el WhatsApp que tengo aquí en mi Android, en mi Galaxy al iPhone y para que vean que no les voy a mentir, voy a entrar al WhatsApp del iPhone y podrán ver que no tengo absolutamente nada y aquí en el Galaxy pues podrán ver que sí tengo vamos a transferir esto, sí, yo sé que WhatsApp ya tiene una función nativa que nos permite hacer la transferencia poco tardada, pero repito, si no tienes almacenamiento en tu teléfono o en la nube para hacer los respaldos esta aplicación nos va a ayudar mucho porque aquí podremos respaldar todo en nuestra computadora y hacer esto fácilmente, así que vamos a empezar y bueno amigos, aquí ya en la computadora, recuerden que el link se los voy a dejar en la descripción del video y en un comentario fijo para que puedan descargar y probar esta aplicación ustedes mismos de verdad, Dr. Phone es una herramienta que está súper completa porque tenemos muchas, muchas opciones y la pueden descargar totalmente gratis tanto en Mac como en Windows sin embargo, para ciertas funciones es necesario pagar por una licencia pero creo que vale totalmente la pena, es por eso que estoy haciendo este video y como les dije, es una herramienta súper buena, súper completa de verdad, porque podemos hacer muchísimas cosas tanto en dispositivos iOS como los iPhone o en dispositivos con Android, que en este caso tengo aquí conectado a mi Galaxy S24 Ultra pero que podemos hacer, podemos por ejemplo desbloquear la pantalla de algún iPhone de algún dispositivo Android también sin ningún problema tenemos aquí diferentes opciones, aquí por ejemplo acabo de elegir la opción de desbloqueo de pantalla me da la opción de elegir Android o iOS si nos vamos a Android, pues bueno, aquí tenemos diferentes opciones podemos elegir la que mejor nos convenga podemos cambiar la ubicación de nuestro dispositivo podemos recuperar datos de nuestro dispositivo también fotos o algo por el estilo que nosotros hayamos eliminado o incluso respaldar toda la información que tengamos en nuestro teléfono ya sea iOS o Android sin ningún problema tenemos la opción también de borrar todo, de transferir información reparar sistema, en este caso si tenemos algún problema tanto en iOS o en Android podemos solucionarlo simplemente con esta herramienta de una forma rápida y sencilla lo mismo elegimos Android o iOS dependiendo de qué dispositivo tengamos y muchas otras cosas más sin embargo, yo en este video me voy a enfocar en transferir WhatsApp tenemos varias opciones ahorita que abra la ventanita les voy a mostrar a qué me refiero por ejemplo, tenemos la opción de transferir directamente todos los mensajes de WhatsApp sí, sé que podemos hacer esto de una forma relativamente sencilla desde el dispositivo pero creo que esto es más viable sobre todo si también tú quieres hacer un respaldo de todo tu WhatsApp en la computadora en el caso de que no tengas almacenamiento en el teléfono o en este caso en Google o en el caso de que tengas iPhone en iCloud pues bueno, puedes utilizar esta herramienta para transferir todos tus chats o incluso simplemente respaldar tus mensajes esto funciona con WhatsApp Business, Line, Viber, Kik y WeChat yo lo voy a hacer con WhatsApp normal podemos respaldar mensajes como les dije ya sea del iPhone o del Galaxy por ejemplo, vamos a darle aquí en siguiente va a conectarse al dispositivo y de esta forma es como nosotros vamos a poder respaldar toda la información ya nada más tendríamos que seguir las indicaciones de la herramienta para que pueda funcionar correctamente sin embargo, aquí como dije me voy a enfocar en transferir todas las conversaciones de WhatsApp que aquí bueno, aparece primero el iPhone y luego el Android, el Galaxy yo voy a voltear esto porque voy a pasar todo el WhatsApp del Galaxy al iPhone y para lograr esto pues bueno, ustedes están viendo ahí en pantalla que del lado izquierdo el Galaxy tiene muchas conversaciones mientras que en el iPhone les voy a mostrar ni siquiera tengo nada en WhatsApp entonces vamos a hacer vamos a dar aquí clic en transferir va a conectarse y vamos a elegir la opción de que tarde más o de que no tarde esto a que se refiere a que si queremos mantener cierta información de WhatsApp únicamente en el iPhone a mí no me importa ya vieron que no tengo nada así que le voy a decir que no para que sea también más rápido la transferencia bueno, primero que nada debemos activar ciertas cosas en nuestro dispositivo Android como el modo de desarrollador que bueno, esto honestamente no es algo nuevo simplemente nos vamos a los ajustes nos vamos a cerca del teléfono vamos a bajar un poquito nos vamos a información del software y en donde les dice Build Number le vamos a apretar 7 veces para que nosotros podamos activar el modo de desarrollador y también ahora sí vamos a tener los ajustes aquí Developer Options vamos a bajar un poco y vamos a activar la opción que se llama USB Debugging una vez que activamos esta opción ya se va a poder conectar Doctor Phone a nuestro dispositivo Android también nos va a pedir que hagamos un respaldo de todos nuestros chats y también que hagamos un respaldo con la encriptación esto va a ser esencial para que podamos hacer todo este procedimiento solo tenemos que desactivar Find My iPhone para que el proceso pueda continuar ahí está ya se está desactivando y listo el proceso va a continuar le damos aquí en inicio de decisión exitoso le damos en continuar y bueno ahora sí el proceso debe de seguir aquí lo que está haciendo es generar los datos para que pues bueno pase toda la información ahora sí al iPhone vamos a estar listos ahí está ya está poniendo la información en el iPhone ya solamente vamos a esperar a que el iPhone inicie para ver si en efecto ya tenemos toda la información ahora vamos a desbloquear el iPhone y vamos a entrar a la aplicación de WhatsApp para que le demos acceso a los contactos y de esta forma vaya cargando poco a poco aquí en el respaldo de iCloud obviamente lo vamos a saltar porque no tenemos nada acabamos de poner todo lo que estaba en el Galaxy aquí en el iPhone ponemos el nombre y le damos en listo ya nada más esperamos a que cargue la información y podrán ver que de forma automática ahora sí ya tenemos todas las conversaciones que ustedes pueden regresar al video todo esto es lo que estaba en el Galaxy es lo que tenía en Android ahora lo tengo en el iPhone de una forma muy fácil y muy rápida mucho mejor de lo que ofrece WhatsApp nativamente recuerden que el link de Dr. Phone se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijo para que puedan descargarla totalmente gratis y prueben alguna de estas funciones y si de verdad les gusta y les es necesario pagar la suscripción así que es todo en este video no olviden por favor dejar su like suscríbanse al canal si son nuevos y nos vemos en el próximo video bye chao ¡Suscríbete!